Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Y vamos a buscar más allá, tu banda ¡Venga! ¡Este! ¡Vamos a buscar más chicas buenas y gorditas! Vandemos creando linda y todos nos vamos a ser sincera Hacia la ciudad, hoy llenamos una velera Esto es para el ambiente donde estamos la justicia, a ver Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote ¡Vamos! Andamos creando, varios chicas buenas y gorditas Andamos creando ligeras, todos vamos y es quincera Pasamos una baluta y hoy llegamos a una hielera Y después de la gente empezamos a la pistadera Pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un 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 bote Pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote que quiero mover el bote ¡Bravo!